Y tres, bueno, hoy sí andamos todos, ¿eh? ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo amanecieron? Bien, ahí están. ¿Con sueño todavía la Lely? No, hombre, ahorita ya no hay sueño, ¿va que no? ¿Te fue el sueño? No, yo no. Bueno, contáles, ¿dónde andamos? ¿Y por qué andan así de Catrina? Más frescas, una lechuga, andamos ahorita. La marina, la Allison y la Ashley, dice que quieren construir un gringuito aquí. ¿Su gringuito? Por eso es una linda. Por eso venimos solteras, ¿verdad? Sí. Solteras. Hasta la Allison. Algunos. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí decís por qué se te va a ganar, porque bueno. Hasta yo, al soltera. No, lo decían por otro yo. Hasta yo. No, no vemos el gremio de los solteros ahorita. El gremio jojo. Al club, con mi marido. Ya, ya, ya. ¿Ya estás alejando así? Porque en el botanismo. Deja atarricerna su mamá. Deja atarricerna su mamá. aquí a la ciudad antigua guatemala a ver el festival de las flores fue lo que habíamos querido tanto verdad que por primera vez venimos y esperamos que sea una buena experiencia una bonita experiencia para nosotros y para ustedes que van a ver este vídeo pero les guste y que también vayan durante el recorrido del vídeo para que no se pierdan ni un solo detalle detalle de pero también está lloviendo pero veo que todo el camino estaba libre porque ayer decían que el tráfico de esta ciudad vieja pero esperarte más tarde si te empieza la gente ya tengo de jatar salando el día y el día es que cuando su hija dice es que vaya a ver llueve es que hay cola hay y no es cargar de danilo libre de tanino chifupu 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 jajajajajaja jajajaja jajajaja bueno entonces ya seguimos que estan hablando Bueno, seguimos para mucha Comadur del lugar Aquí hay comida en todo el lado Cuando traemos casa Si nos venimos a despedir aquí a la antigua Aquí es donde venimos a buscar comida Porque es más barato Y bien rico Allá les voy a llevar más Porque ya no hay Flores ¡Suscríbete! 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 Bueno, tu sombrero por el sol porque quema ¡Quema el sol ahorita! ¡Gracias! también algunas quinceañeras en la sesión de fotos yo voy a ir a parar ahí quien se casó ahí hacia los famosos ahí está ahí está el amor sí existe felicidades allá vienen las guiras hola qué significa amor es que esa palabra ayer la aprendí todavía no la pongo en práctica lo veis hoy se va López a ver quién te va a tomar fotos saber quién te va a tomar fotos Dani, detenemos mi cartel bueno, me cambié de punto ahí tenemos a otro lado aquí para tomarse fotos hay que hacer cola aquí está el arco famoso arco que sale en todas las fotos como si estoyiéndolo aquí está el arco ok Miren, miren, mucho. 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 Miren, ¿te vas a tomar la foto o no? Te tomo una foto ahí sentadito. Miren, ¿es tu bebé? Miren, ¿es tu bebé? Miren, ¿es tu bebé? Miren, ¿te vas a tomar la foto? Miren, ¿es tu bebé? 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 con cloro, le echaba cloro a todos mira la abuelita ahí, contenta hola, quieres hacer las capas? ya me deben mis capas 10 de la alison, 10 de la alison 10 de la alison, 10 de la alison ah se van a tomar fotos ya muchachas? bueno, oiga esta musica en vivo hay musica en vivo vamos a ir a entonar una cancioncita bueno, al rato seguimos mientras se toman fotos lo ultimo con esto nos despedimos del festival va Nancy y Lesslie muchas veces que es impresionante no hay mesa y el agua está rica tu vacío o no? no, 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 no pura agua, pura aquí todos ya parados, sentados, acostados si no ven a las guiras es porque están ordenando allá para que fueran a pedir más es que la verdad no llena eso si no lo bueno es que tienes tus bolsas para ver la alison dándole bonito que comiste? que es demasiada gente pero lo bonito es que es algo diferente algo diferente a comer tamales comer lo que uno traiga un par de huevos revueltos va a traerlo otro año mejor yo me levanté a tortear en la mañana pero la cara de ron tampoco yo de rellenito yo de rellenito lo probo pues? yo si, estaban buenos me levanté a cocinar de buena madrugada donde fregados? recalentados estaban buenos yo estoy en la familia y aparte yo estoy en la familia pues el esmero de todos los días va a venir a cambiar aquí unos dicen a que pueden mucha gente que solo aburrense que no todo y lo bonito es que terminas a escuchar un poco a la ley aunque digas que es a mi madre yo estoy no sé todos los días que salimos no todos los días me siento en la esquina de este restaurante a comer en el mes no no estilo bueno entonces nos vemos pues dios 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 mi 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 mi